En 1924, la señora Stouffer había inspirado una empresa en Cleveland y elevado el estándar para las comidas fáciles de preparar. Hoy, sus altos estándares siguen en pie. Por eso hacemos nuestra lasaña con ingredientes de alta calidad, tal y como la hubieras preparado tú. Con pasta recién hecha, auténtica mozarella, parmesano madurado y nada de conservantes. Porque creemos que lo que cuenta es lo de adentro. Stouffer's de Nestlé. Hecho con amor para tu familia. ¡Gracias!